Compadre, ella es... Sí, es la chica. Muy bien, Mordi. Ay, gracias por conseguirme las reservaciones. No hay problema, están al nombre de Kukumi. Ah, gran idea. Oye, ahora te la romita. ¿Qué pasa? ¡Watowski! ¡Aaah! ¡Qué lindo! Asustan los niños y algunos monstruos. Lo grite de susto es... ...alergia. Claro. Oye, prueba tus sustos en la planta, Randa. Oye, estoy en la zona, Sol Iván, y voy a dar varios sustotes. Pienso romper varias marcas. ¡Aaah, Randa! ¡Qué gusto! Eso deberá unirte más cuando rompamos el reto nosotros. ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota. ¡Aaah! ¡Escuchaste! ¡Ay, aah! jungé! ¡Gracias por ver el video!